Para encontrarte pagaré por tu cielo mi vida Y así adorarte Tú eres la estrella que ilumina mi sendero Vuelve con tu luz a alumbrar mi vida Vuelve una vez más Vuelve conmigo por favor Vivir sin ti No puedo si tú eres mi ilusión Vuelve una vez más Vuelve en brina viajera Vuelve pronto al calor Que dejaste al partir Y regresa mi amor Vuelve una vez más Colombina viajera Vuelve pronto al calor Que dejaste al partir Y regresa mi amor Vuelve Solo